Estamos en el hotel, aquí es donde nos quedamos en este cuarto Miren, ya nos vamos, aquí está Caleb, ya listo, tomándose su yogur Acá está mi prima y su familia, mi papá Hola, buenos días Y deje que les enseño un poquito aquí El hotel, miren, está bonito, me encanta que tiene muchas flores Y aquí es la ciudad de Pachcuaro, Pachcuaro Miren qué bonito Bueno, pues aquí vamos saliendo del hotel Aquí vamos dejando este pasillo hasta largo, pero así como que se ve bonito El hotel está muy bonito y muy colonial Acá viene mi papá ya con su maleta, listo pa' ir Aquí venimos todos Vamos a almorzar, vamos a ver qué almorzamos por aquí Miren los puestecitos que ponen aquí en el día De artesanías De artesanías Casi todo lo que venden es como que hecho a mano Miren qué bonito Ay, muy amable, gracias, perdón Cuquita Hola Mira, Sammy, ¿quieres una camisa? De flores Miren, aquí andamos en Pachcuaro, qué bonita la plaza De Pachcuaro Este es el centro, papá De Pachcuaro La plaza central, ¿verdad? Ahí está la plaza central de aquí de Pachcuaro Miren, ya que comamos Compramos una nieve de esos carritos, sabe bien buena Pero ya que coman Allá venden unas nieves de... Aquí andamos ya en Pachcuaro Aquí vienen los primos atrás Cuquita Cuquita, familia Hola, no ha hablado ni les he grabado mucho Ay, hola Se ve como Gloria Trevi con toda su raza Este, venimos aquí, andamos paseando en Pachcuaro Ayer fuimos a Janitzio Y, pues, al ratito nos vamos a ir Vamos a pasar por otros pueblos pequeños Que venden mucha artesanía Para ver qué vemos por ahí Pero, pues, ya les estaré enseñando un poco No les he grabado mucho Pero, pues, poquito para que no se enfaden, ¿verdad? Miren qué bonito es aquí Usted llene la bolsa, a ver cuántas medidas le caen 20 pesos Lo que le quepa la bolsa Las medidas que le quepan la bolsa A ver, la manta La manta ¿Cuántas medidas le caen? Suérate Usted llene la bolsa, ¿cuántas medidas le caen? Tóblele la bolsa aquí Para que no se quede Así que quede la bolsa Música 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 ¡Suscríbete! 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 Ellos quieren comida, guisados. ¡Ven aquí y venden los pescados! ¡No, pues que dejen que ellos... ¡Suscríbete! 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 ¡Es que no tiene rojo! ¡Suscríbete! ¡Jegurí! me van a volar las nalgas por aca mira mami esa es igual que mis amarras me gusta que esta ciudad se ve bien colonial, le da bien tradicional todavia aqui venimos a comprar unas nieves de quepa estas nieves son muy famosas que nieves de pasta de chongos oh yo quiero de chongos nieves de pasta de chongos miren que Samantha va a pedir de que vas a pedir de galletas y tu de que? yo de vainilla de que vas a querer la nieve de que vas a querer la nieve mira dicen que son muy buenas, muy ricas compro un juguete de esos de madera ahorita les voy a enseñar, es como un tipo de trompo ah mira ya lo compro, enséñales como hace Jeffrey enséñales, ponlo abajo, enséñales como hace ay ven es como un trompo miren da vueltas y que le compro otro miren a ver señales ahi esta miren que bonito da vueltas vieron? es un trompo te gusto? si aqui anda que le comprando juguetes de madera le gustaron mucho ah mira que barra tan bonita es como una barrita esta bonita miren los molcajete aqui tienen las salsas así en molcajete ah que buena idea para cuando haga un evento esa idea me gusto muchachos a mi tambien del molcajete a ti tambien te gusto la idea del molcajete si ay no el dia no me dejan atras ande con quien ande y y y asi es de que aqui andamos todos en paraguas ya compramos paraguas pero esperate por aca no no ahi esta el charco miren miren ademas venimos el pascuaro esta cayendo granito ya se oye alrededor del siglo XV junto con las ciudades de iguacio y pascuaro controlaron los destinos de la zona del occidente mesoamericano se sabe por fuentes y relaciones históricas que los purefechas llegaron al norte de la cuenta del lago de pascuaro alrededor del año 1200 de nuestra era aqui andamos en una zona arqueologica verdad si arqueologica y que pertenecio a los antepasados asi es de que vamos a ir a conocer un poquito cuando pasamos se me antojó llegar para tomarnos unas fotos ya saben yo mis fotos no tanto por saber la historia que es la verdad jajaja yo queria tomarme fotos en esas ruinas que estaban ahi se me hicieron bien bonitas entonces pues aqui andamos todos por aca arriba venganse por aca andamos aqui miren ahorita les voy a enseñar un poquito dejen voltear la camara para que vean un poquito de como se compra ahi yo creo es la que vi yo vi una piramide y me queria venir a tomar fotos ahi ah no lo puedo hacer sabes a donde tengo ganas de ir a las piramides de por allá de yucatán de aquel lado si ah yo quiero ir para aquel lado pero me da miedo me da miedo oh miren que preciudad eso esta aqui en la ciudad de como se llama aqui sinzunsan estamos aqui en la ciudad de sinzunsan estamos aqui en la ciudad de sinzunsan ahora al revés a ver yo se las tomo ahi voy ahi hay una silla que bonita sale una mas lejos para que se vea mas todo ahi donde estan una mas una mas miren que bonito aquel es el lago de janizio da de pascuaro o janizio nomas es la isla ah janizio es la isla ese lago es de pascuaro miren se ve bien bonito y aqui es donde estan las estas ruinas arqueologicas sinzunsan se me olvida el nombre sinzunsan miren aqui esta bien bonito ay mira esta mucho mas bonito de este lado que bonito esta aqui estuvo bonito llegar aqui son lugares que nunca hemos llegado y de pasada nomas se ve de pasada por eso digo tampoco es como que duremos aqui tanto tiempo nomas de pasada y es bonito conocer otro lugar osea llegar a conocer los lugares si no nomas asi de ay 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 algo bueno mira aqui andamos en las ruinas arqueologicas andamos aqui toda la familia aqui anda cuquita tomitome fotos cuquita casi no les ha grabado cuquita eh si ya les voy ya les estoy grabando muchachos de aqui no mucho se le va tomando fotos y se le olvida grabar miren aqui va mi papá ay ahi anda viendo las plantas el o anis o anis miren de aqui se ve asi la ciudad de sinzunsan se me sigo olvidando el nombre sinzunsan miren si ahi esta pasa la carretera ven sami miren que bonita las miren 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 ¡Suscríbete al canal!